¿Qué tal es cumpleaños? ¿Tal es cumpleaños? ¿Cuánto cumple? Tres años Tres Tres años Tres añitos Tres añitos Cumpleaños Feliz Te deseamos A la Josepa Un besito Hola Hola ¿Qué tal es cumpleaños? Anticucho Ahí hay muchos Hola mamá Hola mamá Hola gur ¿Qué tal es cumpleaños? ¿Qué tal es cumpleaños? ¿Cómo se llama esto? Rochetas para mi guagua bella Gracias Hola 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 ¿Cómo estáis? ¿Qué estás haciendo? Dile Rocheta ¿Qué estás haciendo? No Ella te está preguntando Ah, no estoy de bien ¿Qué? 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 Rocheta ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿Qué tía? Claro ¿Qué tía? No No Hola 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 mi guaguita, estoy llorando con la cebolla, preciosa, estoy llorando con la cebolla, sigue siendo la cebolla, estoy llorando, de nada mi guagua, linda, preciosa. ¡Fuego! ¡Fuego! Hola papá. Hola. Hola. Venga, venga. Hola. Hola. Acá, mira acá. Ya lucho, ¿me voy a ir para dentro yo? Ya, vaya nomás hijo. Ya. Gracias. Ya. ¡Ah! ¿Cómo está elante pues ya? Excelente, excelente. Están un poco quemados, pero ahí están buenas, ahí están buenas. No, 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 porque están buenas, estoy iniciando la pura, las cosas que van quedando, las luces. ¡Pero tú sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ven! Un año más, que tú has vivido, un año más, que más da, si has gustado, también has cumplido, si has pillado, también has creído, un año más, que más da, cuando se ha vivido, ya. ¡Ah! 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 Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importan los años que tiene, es el tiempo al que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 40, 50, 60, no importan los años que tiene, es el tiempo al que no se detiene. en hielo ¿Ves? ¿Es la Freucel? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, sepa! ¡Mira, sepa! ¡Qué linda se ve! ¡Sondría, sí! ¡Libre soy! ¡Ay, qué sí! ¡No puedo contarlo más! ¡Libre soy! ¡Mira que hay canteen! ¡Libre soy! ¡Libertad y de fuera nabras! ¡Que Wizard! ¡No me hagan touchar! ¡Se ve hermosa! ¡Qué linda la velucía! Hace magia ¡Sí! ¡Fro forcé!! ¡ sale! ¡Sale! ¡Sale! mira la torta de Pepan mira la torta mira la torta yo me la llevo me la llevo me la llevo mira la torta de Pepan oye no me la dejaron no que la batalla Rosina ¿Qué dijo? ¿Será esta la pata? ¡No! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Mira la pata! ¡Gracias, tía! ¡Dígale, gracias, tía! ¡Hola, tía! ¡Qué guay! Hola, ¿te gusta la pata? ¡Hola, tía! ¡Te gusta! ¿No? ¡A la pata! ¡Vino la pata! ¡Hola, tía! ¡Eres que se arrugó! ¡Salud a la pata! ¡Salud a la pata! ¡Salud a la pata! No, pues yo digo... Si es salud nomás. Ya, yo quiero hacer un salud porque estoy feliz, contenta de que estamos todos los que queremos y amamos a esta hermosa y a esta guagua que está muy feliz está muy feliz para muchos más y también quiero agradecerle a todos los que estamos acá porque estamos felices con ella ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! 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 Hoy vamos a comer una papita ¿Puedo sacar una papita? ¡Vamos, cuate! ¡Vamos, cuate! ¡Vamos! ¡Vamos, cuate! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el primer latido de tu corazón, es el último hábito de mi vida. Siento que me motivan a la nueva ilusión, al lado que me inspiran cada día. Qué hermoso es el milagro, debe de crecer y disfrutar tus piernas y travesuras. Y cuidar con amor de tu defensa ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y robo bien mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía. Y lloraré tu llanto porque Jesús sonría, chiquita mía. ¡Viva! 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 ¡Sirenita! 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 ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! ¡Es un tesoro que descubrí! ¡Es música de decir! ¿Qué pasa? ¡Que no hay más! ¡Que no hay más que pedir! ¿Qué es lo que ves? Tanto alrededor Tanta abundancia Tanto esplendor Me hace pensar que yo No necesito más Regalitos así Tengo miles Aunque a veces muestra pa' qué son ¿Quieres más que no? Tengo veinte Pero yo En verdad Quiero más Yo quiero ver Algo especial Yo quiero ver Una bella danza Y caminar con los ¿Cómo se dice? ¡A pies! Solo nadar No es el final ¿Por qué no tener Un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo se dice? ¡A pie! Y poder ir a descubrir Y poder ir a descubrir Al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber Más mucho más ¿Qué debo dar Para vivir Fuera del agua? Si hay que pagar Si hay que pagar Para un día Contra tu estar Piensa que ya Piensa que ya Lo entenderás Puesto que no prohíbe Nada Porque habría De impedirme Ir a jugar Estudiar A estudiar ¿Qué hay? Por su amor Por sus preguntas Y sus respuestas Es fuego Es quemar Lo poder Cuando me iré Quiero explorar Sin importar Cuando pueda El exterior Quiero formar Parte de Él ¡Bravo! 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 Para la garganta Gargarín Despejará Sus manchones ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Acá está el cumpleaños feliz Ya, mira Ahí va ahí Ahí va ahí Ya Un, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡A ti! A ti ¡Cumpleaños, Joseja! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Está bueno el solado uno también! ¡Qué copioso! ¡Ya! ¡Toma, toma! ¡Fuerte, fuerte! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños, Joseja! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Foto con la Pepa! ¡Foto con la Pepa! ¡Foto con la Pepa! ¡Foto con la Pepa! ¡Hiciste! ¡Ya! ¡Fotemos, Belén! ¡Ahí, mira, fotito con la Pepa! ¡Olivia! ¡Porque acá está la comuna! ¡Porque acá está la comuna! ¡Todo con la Pepa! ¡Que siga cumpliendo sus sueños! ¡Hija! ¡Lo mejor es lo mejor! ¡Salud a ti! ¡Salud a ti! ¡Muchas felicidades! ¡Salud a ti! ¡Salud a ti! ¡Salud! 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 ¡Salud a la Pepa! ¡Que nos dio una sorpresa! ¡Que ahora tiene a la compañera en brazo, la Pepa! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Nuestra madre! ¡Ahí va a hablar el papá! ¡Sí! ¡Yo! ¡Ah! ¡Tené yo! ¡Gracias a nuestras mamás! Que... La mamá de la Pia se sacó la cresta... Haciendo las cosas... Mi mamá también ayudó harto en mi vida... Eh... Me ayudó el canse de ver los mariassi, pero... Me lo contaron que fueron... Fueron excelentes... Así que... ¡Salud y gracias! ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Eh! 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 La puerta de la puerta de la puerta... La quejamos a comprar... A Estados Unidos... La trajimos de Pepa directamente... Y... ¡Gracias a mi mamá! ¡Eh! ¡Eh! Pero no hay más... Torta... Una sola porción... El que quiera más... El bar... ¡Ah! El bar está abierto... ¡Eh! Ahí... Está abierto el barro a disposición... ¡Uh! Pero... ¡No hay que decir! ¡No hay que decir! ¡No hay que decir, barro! ¡No hay que decir barro! ¡No hay que decir barro! Está abierto para los que quieran cooperar conmigo... ¡Ah! Está abierto para los que quieran cooperar conmigo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay que decir barro! ¡No hay que decir barro! ¡No hay que decir barro! ¡Ah! 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 ¡Salud a todos! ¡Salud! 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 ¡Salud... ¡A Natalia también! ¡Nadie que te haya sido bien! ¡Ahhh! ¡Nadie! 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 ¡Muchas besos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Uuuuh! ¡¿Cómo se agarró? ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Hoy está Donald Trump ahí! ¡Uuuuh! ¡Está Donald Trump! ¿La señora Donald Trump que está ahí por favor? ¡DONALD TRUMP! ¡No son para mí niña! ¡DONALD TRUMP se llevó todo! ¡Oye Donald Trump ya no hay maya! ¡No hay maya! ¡Muchas besos! ¡Listo! ¡Muchas besos! ¡Listo! ¡Muchas besos! ¡Listo! ¡Listo! 1, 2, 3 ¡Una bicicleta! ¡Qué linda! ¡Una bicicleta! ¿Te gustó? ¡Mira qué hermosa la bicicleta! ¡Mira la bicicleta! ¡Es tuya! ¡Qué linda! ¡Con un casco! ¡Un casco! ¡Bravo! 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 ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños mi guagua!